Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente, y se van a intensificar estos controles, Andrea, en los sectores más críticos, como bien mencionas, los sectores que ya conocemos, en el norte, Carapungo, Comité del Pueblo, en el sur, de igual forma, Chillogallo, también está en la Rol 2, en el norte de la capital, y en algunas zonas del Valle de los Chillos. ¿Cómo se va a realizar esta distribución? Son en total 1.262 uniformados que se unen a la institución al eje preventivo. En Calderón se incorporarán 57, en el Valle de los Chillos 54, en el distrito La Delicia 178, es uno de los distritos más conflictivos, en el distrito Eloy Alfaro 179, en el distrito Eugenio Espejo 216, en el Manuela Sáenz, que corresponde al Centro Histórico de Quito, es otro de los distritos más complejos, 205 uniformados. En el distrito Nanegal, 12 uniformados. En el distrito Quitumbe, en el sur de la ciudad, 137, y en Tumbaco, 74. Como bien mencionan, estos operativos se intensificarán en las zonas más conflictivas. Las estrategias va cambiando la Policía Nacional por cómo se va comportando justamente los delincuentes en la ciudad. Como lo mencionamos, más temprano, los índices de asaltos, por ejemplo, a motocicletas, de motocicletas han reducido los asaltos a personas también, e incluso los robos dentro de las unidades de transporte público han reducido por estos controles que está haciendo la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. Ahora, hay algo preocupante porque lo que ha incrementado y ha cambiado es el delito del robo a vehículos bajo la modalidad de interceptación. Es decir, los delincuentes interceptan a los vehículos y roban. Lo hemos visto en estos últimos días, en estas últimas semanas, y en eso se enfocarán justamente los controles de la Policía Nacional. Estamos con el Teniente Vázquez, que es el jefe del dispositivo de acá, para que nos cuente, Teniente, cómo van a cambiar las estrategias. Ahora, afortunadamente, se han logrado reducir los índices delincuenciales, pero sí es importante analizar un poco la situación y cómo se van a cambiar estas estrategias de seguridad acá en Quito. Buenos días. Sí, muy buenos días. Claro que sí, nosotros estamos implementando nuevas estrategias de operativos, de controles, para poder erradicar y disminuir el índice delincuencial que estamos teniendo aquí en el barrio de Jipijapa. ¿Cómo se van a realizar estos controles? Entendemos que los, por ejemplo, los controles a las motocicletas, a los vehículos que no tienen placas y que están con los vidrios polarizados, también se intensificarán acá. Sí, efectivamente, aparte de los controles fijos, de los operativos fijos que vamos a realizar en todo el sector, estamos haciendo también operativos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que con los vehículos policiales y con las motocicletas policiales estamos dando seguimiento a las motos, por ejemplo, que no tienen placas para poder hacer un registro corporal y un registro de las motos para que estén en buen estado. ¿Qué se han encontrado en estos cacheos? Nosotros hemos encontrado drogas, hemos encontrado armas blancas en las motocicletas, escondidos o si no en los cuerpos de las personas que están manejando. ¿Ha ayudado la incorporación de los nuevos uniformados en este distrito, Teniente? Por supuesto que sí, tenemos una percepción de seguridad con los compañeros que están trabajando a pie en todos los sectores del distrito de Eugenio Espejo que nos están ayudando a controlar los delincuenciales que tiene el sector. Ahora, los operativos también se intensifican en horas de la madrugada por este delito que ha incrementado, la intercepción de los delincuentes justamente que intentan robar vehículos en horas de la madrugada aprovechando los sitios abandonados. Hemos tenido este problema, sí, efectivamente, que los vehículos, que los ciudadanos dejan los vehículos estacionados afuera de sus casas, afuera de sus trabajos y los delincuentes aprovechan para romper vídeos y sustraer estas cosas. Estamos haciendo nosotros el patrullaje preventivo bastante en los sectores que son alejados a las casas o que son abandonados. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones a la gente? Nosotros a la gente recomendamos que, por favor, no dejen pertenencias dentro de sus vehículos, mochilas, no dejen ropa, no dejen fundas, porque eso es una tentación para el delincuente. Y que si es que es mejor, dejen dentro de sus garajes, así sea por corto tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, teniente. Y como les indicamos, los delitos comunes, digamos, los asaltos en unidades de transporte público han disminuido y otros delitos también. Sin embargo, preocupa este nuevo delito que se ha incrementado o que más bien hemos estado viendo en estos últimos días de la interceptación a los conductores para robarles los vehículos. Las recomendaciones que manifiesta la Policía Nacional es que no transite por las zonas abandonadas, por las zonas donde no hay mucha luminaria, por ejemplo, y no transite en horas de la madrugada. Evite, justamente, agarre otros caminos para evitar ser víctima de la delincuencia. Estos operativos continuarán ejecutándose en la mañana. Ya estuvimos con las Fuerzas Armadas, ahora con la Policía Nacional, pero vale la pena acoger las recomendaciones de las autoridades en este caso. Con esta información, regreso a Estudios Andréa Isabel.